Música Gestionará Mauricio Curi vacunas contra COVID-19 para menores de edad. A continuación, la información. Pedirá la Federación se vacune contra la COVID-19 a menores de 12 años en adelante, pues actualmente en Querétaro, el 80% de la población de más de 18 años de edad está vacunada con una dosis y más del 50% con dos dosis. De visita en el municipio de San Juan del Río, anunció la inversión de 67 millones de pesos en obras de rehabilitación en 27 escuelas de nueve municipios. Además, dio a conocer que hará una alerta educativa a fin de identificar las escuelas dañadas por vandalismo, robos y demás acciones para rehabilitarlas y se instalarán alarmas. De 2.056 planteles de educación básica que existen en el Estado, al menos el 50% presenta algún daño, informó el coordinador de la UCBEC, Raúl Iturralde. Violencia intrafamiliar, amenazas y lesiones son los delitos más frecuentes en Querétaro, reporta el secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Contreras. Municipio de Querétaro ha recibido 10 solicitudes para eventos masivos, pero no se ha autorizado ninguno, destacó el secretario de Gobierno. La diócesis de Querétaro declaró que las festividades religiosas de fin de año aún siguen sin definirse. Autoridades federales y estatales detuvieron en la Ciudad de México al imputado relacionado con hechos delictivos en San Juan del Río. Se trata de Salvador N., alias El Rex. Esta cápsula informativa es presentada por Sushito. Disfruta de nuestra plancha de Té Panyaki en nuestras 5 sucursales. Y también visita nuestro portal andresesteves.mx. Té Panyaki en nuestras 5 sucursales.mx.